A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, yo esforzando un poco mi memoria, creo que participé en algunas reuniones cuando se estaba elaborando el proyecto. Y lo hice con mucho entusiasmo porque, como conocía bastante la provincia, siempre que andaba por el interior me preocupaba muchísimo este nivel de desintegración en materia informativa que había en la provincia de Neuquén. Un desarrollo bueno de los medios y de la comunicación en la zona de la confluencia y en el interior se manejaba con mucha precariedad, a veces ni siquiera llegaban las señales de radio, menos de televisión, o en algunos sectores no llegaban. Y la radio en general, sobre todo la gente de la cordillera, sabía más a través de la radio chilena que de la nuestra. Esta era una preocupación que venía mucho antes, incluso antes de la recuperación de la democracia siempre era tema de debate en el interior de la provincia y rescato siempre como un disparador de esas discusiones lo que pasaba en la radio de Andacoyo, que fue la primera FM que hubo por allá, que varias veces tuvimos que participar porque Gendarmería la quería decomisar porque era clandestina. Sí, era ilegal porque no había ningún régimen legal que enmarcara el funcionamiento de la FM en la Argentina. Así que ese fue el motivo por el cual a mí me entusiasmó este proyecto. Entonces, puedo decir que antes que saliera al aire ya me tuvo como partícipe de la idea. Yo no recuerdo qué pude aportar, pero algo hice. Y después que se elaboró, y bueno, en varias oportunidades a raíz del conocimiento que tuve con los compañeros que trabajaron acá, siempre acercaba mi aporte y también recibía una retribución que era mi militancia política. Nunca tuve las puertas cerradas acá, sobre todo cuando había campaña. En muchas oportunidades me abrió la posibilidad de hablar a los coprovincianos del interior. Gracias por ver el video.